... Navarra afronta un inicio de año con unos presupuestos de nuevo prorrogados y con un gobierno en minoría criticado por la oposición que en cada comparecencia pública le reclama la convocatoria de elecciones. Uno de sus partidos es Guero Abay, que desde que en octubre de 2012 rompiera con Nafarro Abay, tiene representación como grupo parlamentario no adscrito en la Cámara Foral con dos representantes. Uno de ellos, nuestro invitado de hoy, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y presidente del PNV en Navarra, partido al que se afilió hace diez años. Esta noche nos sentamos cara a cara con Manu Ayerzi. Manu Ayerzi, muy buenas noches. Gabón. Gabón, buenas noches. Bienvenido. Un placer. ¿Diferencias entre Guero Abay y diferencias entre el PNV? Uf, una pregunta interesante, ¿no? Guero Abay es una coalición en la que, además del PNV, hay otros socios. Es una coalición de diferentes, diferentes puntos de vista sobre distintas cosas, mucha energía para trabajar consensos internos y matices en algunas cuestiones, por supuesto que sí, claro que sí, ¿no? Posicionamientos quizás diferentes en algunas cuestiones de economía, en algunos otros elementos de análisis también, quizás de estado de bienestar o de política fiscal, pero un compromiso absolutamente común, una visión muy común de lo que necesita Navarra, del proyecto que estamos encardinando, mucha ilusión, insisto, mucho trabajo dentro, mucha cocina dentro para proyectarnos fuera también como una coalición que traslade ilusión, capacidad de gobernar y capacidad también de que podemos ser parte de la solución. Estamos convencidos nosotros de que podemos serlo, ¿no? Ya sabe que, ya sabe usted que en esta asociación en la que vivimos tenemos la manía de ponerle etiquetas a todo. Entonces, le echo esta pregunta para intentar aclarar un poco dónde está cada uno, ¿no? Porque parece que tenemos a una Guero Abay un poquito más a la izquierda y a un PNV más a la derecha. Sí, a mí lo de las etiquetas me cuesta. Yo coincido en que se tiende a etiquetar, pero yo creo que al final hay que juzgar a las coaliciones, a los partidos, a las personas también por sus hechos y por sus obras, ¿no? Yo creo que el PNV en ese sentido es verdad que arrastra una determinada fama, un determinado concepto de partido muy de derechas y muy tal, pero yo creo que cualquiera que se pare un segundito a analizar lo que ha hecho el PNV y lo que está haciendo ahora mismo que tiene responsabilidad de gobierno, pues sacará conclusiones seguramente distintas al punto de partida que tenía si analiza lo que el PNV defiende en materia, por ejemplo, en una materia tan sensible como son las políticas sociales, ¿no? Y en otras distintas también. De todas maneras, ¿cómo lleva usted esto de que en Madrid ahora el PNV esté pactándolo prácticamente todo con el Partido Popular, con la mayoría absoluta del PP? Tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana y tenemos muy recientita en el Senado la Ley de las Cajas. Ley de Seguridad Ciudadana no, Ley de Seguridad Privada, que es muy distinta a la de Seguridad Ciudadana. Ahora, insisto, creo que son dos proyectos enormemente diferentes. Quiero recordar que toda la problemática y toda la polémica y todo el revuelo social se ha generado con la Ley de Seguridad Ciudadana, no tanto con la Ley de Seguridad Privada, ¿no? No, la Ley de Seguridad Privada también, porque está cuestionando el hecho de quién puede actuar en la calle, quién puede identificar, quién puede... A ver, yo lo que diría es, y lo que pediría a los ciudadanos navarros es que entiendan que muchas veces el Partido Nacionalista Vasco lo que trata es de asegurar y ampliar las cotas de autogobierno que tiene la comunidad autónoma del País Vasco en estos momentos. Y muchas veces las razones de sus pactos o de sus acuerdos con el Partido Popular ahora o con el Partido Socialista en otros tiempos es precisamente esta, asegurar los niveles de autogobierno. ¿Por qué? Porque al final el Partido Nacionalista es un partido convencido de que más autogobierno, más cercanía a los problemas de las personas y políticas mejor trabajadas y más pegadas al terreno y a la realidad, ¿no? Entonces eso para nosotros es una cuestión absolutamente esencial y fundamental y muchas veces detrás de estos proyectos que presentan los distintos gobiernos de Madrid, sea del PP o del Partido Socialista, se presentan también, además de los contenidos, hay también cuestiones competenciales. Y esas cuestiones son para nosotros, yo diría, que absolutamente fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, buscamos pactos, insisto, que aseguren que el nivel de decisión se quede en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Eso es absolutamente esencial. Y por ende también que se quede en Navarra, que se quede en Navarra. Otra cosa es que ahí a los gobiernos de Madrid no les guste pactar con el PNV cosas para Navarra, sino que prefieran pactarlo seguramente con UPN, porque seguramente a UPN no le gustará mucho que sea el PNV el que le saque la cara y el que le arregle cosas en materia de competencias de Navarra, ¿no? ¿Y por qué son capaces ustedes de pactar con el Partido Popular? ¿No cree que, o dónde está el obstáculo para no poder trasladar esos pactos aquí también, con el Partido Popular y con Unión del Pueblo Navarra? Vamos a ver, la situación es totalmente diferente, ¿no? Esta pregunta se ha hecho repetidas veces, estos dos últimos veces en el Parlamento, ¿no? Y UPN se lo preguntaba al Partido Socialista. Oiga, ¿por qué ustedes pactan con el PNV allí y no pueden pactar con nosotros aquí, no? La verdad es que la pregunta iba dirigida al Partido Socialista y el Partido Socialista ya ha dado la respuesta que tenía que dar, pero yo un par de veces al final le he dicho lo mismo, le he dicho también en mi turno de intervención a UPN, ¿no? Yo creo que hay una diferencia esencial. Del Partido Nacionalista Vasco se fían y de ustedes no. Al final es así de sencillo, porque cuando pactas no solo se trata de lo que pones en un papel, sino se trata también de la credibilidad mutua y cruzada que tienen las partes que pactan. Y yo creo que esa es una moraleja sencilla en la vida, a todos nos pasa. Oiga, si tú vas a pactar con un amigo para empezar un negocio o para hacer alguna cosa, te tendrás que fiar de él. Y yo creo que aquí la madre del cordero está ahí, está en la confianza. En estos momentos a mí me da la sensación que el Partido Socialista ha perdido la confianza en UPN, nosotros por supuesto también, ya hemos repetido muchas veces que para nosotros UPN, esta UPN tiene perdida la credibilidad. ¿En UPN o en la señora Barcina? No, no, en UPN. Yolanda Barcina es el máximo exponente, pero el partido UPN que ha liderado la comunidad en estos últimos años nos ha dejado un rastro de ejemplos de gestión, de mala gestión, que por cierto han supuesto también la caída de ese mito, entre comillas, que quizás podía rondar en el aire durante estos años, que es UPN partido buen gestor. Yo creo que ese mito también con este rastro de cuestiones, lo veíamos hace poco recordando la toma de decisión sobre las acciones de Iberdrola, pero lo hemos visto con Caja Navarra u otras cuestiones, ese concepto de una UPN que gestiona bien, yo creo que se ha caído. Pero los puestos en sanidad, los puestos en educación siguen estando altos. Los puestos, sí, vamos a ver. Comparándonos con el resto de comunidades, vamos a hablar de Navarra como se nos ve fuera. Yo faltaría la verdad si dijera que el nivel de educación o el nivel de sanidad que tenemos en Navarra frente a otras comunidades del Estado no es mejor, faltaría la verdad y yo no falto la verdad, es decir, yo tengo la sensación de que es verdad que son mejores. ¿Qué pasa? Que se están tensionando mucho las cosas, se están forzando mucho las cosas, se está generando mucha preocupación, mucha tensión, mucha inquietud y eso al final a nosotros tampoco nos da seguridad. ¿Qué está pasando además en Navarra? Que en materia presupuestaria lo estamos viendo, llevamos tres años de recortes. Yo suelo decir además muchas veces, cuando me dicen, oiga, pero usted por qué utiliza la palabra recortes y el PNV también ajusta y tal, igual. Yo suelo decirlo porque en Navarra está pasando una cosa que es para mí dolorosa y que emocionalmente genera tensión a las personas y es que se le vende a las personas un presupuesto capaz de hacer determinadas cosas y luego a mitad de año, a mitad de partida, se le dice, no, es que no vamos a ser capaces de conseguir los ingresos, tenemos que recortar. Entonces, esta dinámica para mí, para mí está generando una suerte de incertidumbre, de inquietud en las personas que dicen, joe, pero nos podemos fiar de los presupuestos que UPN nos presentan, ¿realmente se van a materializar? En los últimos tres años no ha sido así. Este año va a ser que sí, este año va a ser de verdad que sí y un año tras otro en esta legislatura, insisto, ejecución del 2011, ejecución del 12 y la estamos viendo, la ejecución del 13, estamos viviendo esta coyuntura y esto está generando mucho dolor y mucha tensión. Con lo cual, usted tiene claro que esto, mientras no haya convocatoria de elecciones, no va a cambiar. Yo creo que no va a cambiar, yo creo que es muy difícil que cambie. Por otra parte, ya lo estamos viendo, ahora empieza el año 2014 y es que prácticamente estamos en situación ya de elecciones. Es decir, termina el año 2014 y las elecciones están ahí. ¿Serán entonces? En la medida, sí. ¿Serán en 2015? Yo ahora mismo no barajo una opción distinta de esta. Yo creo que la legislatura se va a agotar. Lo hemos repetido en estos últimos meses. Los caminos para que eso no fuera así eran claros. Yo creo que lo más sensato, vista la situación y vista la pérdida de esa confianza de la mayoría del Parlamento que ha tenido el Gobierno, es que UPN hubiera decidido adelantar las elecciones. Eso es lo más sensato y lo más razonable. Se le ha pedido por activa y por pasiva. UPN al final ha decidido que no. Había otro camino. Ese otro camino también es evidente que tiene sus dificultades. El mismo secretario general del Partido Socialista trasladaba su posición el otro día sobre esta materia. Con lo cual ahora mismo la verdad es que sería una sorpresa enorme que la legislatura se acortara. Bueno, pues como parece que las cosas no van a cambiar, vamos a hablar de lo que podría pasar. Es decir, ante una convocatoria de elecciones, usted tiene claro que Bildu es necesario para encontrar una alternativa al Gobierno de Unión del Pueblo Navarro. Yo no tengo claro en este momento nada, entre otras cosas, porque eso sería tanto como anticiparme a la decisión de la ciudadanía. Entonces yo creo que en eso nosotros, por lo menos, estamos siendo enormemente respetuosos. Lo que estamos diciendo es fundamentalmente dos cosas. Primero, que hoy por hoy no sobra absolutamente nadie. No sobra absolutamente nadie. Y segundo, que es fundamental que hable la ciudadanía y nos ponga a cada uno en nuestro sitio. Y nos diga a cada uno qué espera de nosotros. A partir de ahí, en el año 2015, cuáles serán las matemáticas que nos den las elecciones, dónde nos pondrán a cada uno, si nos darán mayor o menor confianza, si uno será imprescindible o no será imprescindible, si la aritmática... Yo ahora la verdad es que no me quiero adelantar. ¿Cuáles son los compañeros de viaje con los que usted se sentiría cómodo, a los que llamaría, con quién quiere hacer un gobierno? Es evidente que ahora mismo en el Parlamento es evidente que, digamos, la mayoría parlamentaria que está coordinando con mayor o menor acierto a veces, algunas veces con desaciertos, es una mayoría parlamentaria. Y yo lo decía, en este mismo momento no sobra nadie en la que están EH Bildu, está el Partido Socialista, está Izquierda Esquerra, además de Gero Abay. Yo en este momento, de esos cuatro agentes, lo que digo claramente es que no sobra absolutamente nadie. ¿Le gustaría ser usted el candidato de Gero Abay? No, ni me lo planteo, es una cuestión que no me parece. Nosotros yo creo que dentro de Gero Abay tenemos una candidata con una proyección muy clara, muy determinada, que yo creo que goza del mayor de los respaldos dentro de la coalición y en este mismo momento, por lo menos por mi parte, yo creo que se debate y creo que dentro de la coalición tampoco nadie se lo cuestiona mayormente. Más allá de que, insisto, habrá tiempo. Estamos hablando ahora mismo de sensaciones, aquí en confianza que no nos oye nadie, estamos hablando de sensaciones y habrá tiempo de plantear estas cuestiones, pero en este momento es a bote pronto, esa es la respuesta. Como no nos oye nadie y seguramente que tampoco la implicada, ¿usted apoyaría que Usuwe Barcos fuera el número uno por Gero Abay en las próximas elecciones? Sí, en estos momentos, ya lo he dicho claramente, sí, sí. Sí, sí, sin dudas y sin ambajes. Claro, dice usted que tienen que estar todos. El Partido Socialista ha cambiado ya, ha cambiado la vela y ahora va a intentar que allá por donde venga el viento intentar acordar con ustedes. ¿Realmente creen que el Partido Socialista ahora mismo está preparado para ir de la mano con ustedes en un hipotético gobierno? El Partido Socialista está haciendo su camino y su andadura. Viene de una época larga en la que ha estado de una u otra manera apoyando a UPN en eso que se ha dado en llamar la fórmula un poco de estabilidad del gobierno de Navarra, el tándem UPN-PSN. De ese camino, bueno, pues tiene sus herencias o tiene sus consecuencias o sus reflexiones. Parece, yo siempre soy prudente en esto porque hablar de otro partido pues hay que ser prudente, parece que el Partido Socialista, es verdad, que ha tomado una decisión firme de no mantener esa línea de colaboración estratégica con UPN y parece que efectivamente está dando un giro en este sentido. Yo creo que ellos tienen que ir haciendo su camino, los demás también tenemos que ir trabajando, cada uno en nuestra casa, en los contenidos programáticos, ideológicos, con los que queremos trasladar confianza a la ciudadanía de Navarra. Yo creo que la clave está en trasladar que hay una fórmula alternativa para hacer gobierno en Navarra que no sea UPN y que no pasa nada, y que no va a pasar nada porque no gobierne UPN en Navarra, no va a pasar nada. Tenemos también que ir trabajando las complicidades y las relaciones personales entre unos y otros y en eso estamos, yo creo que en ese proceso estamos. Yo creo que estamos trabajando complicidades personales, cada uno dentro de casa, elaborando nuestros propios contenidos y también, bueno, pues yendo, trazando, o tratando de trazar también ejes o grandes cosas o grandes cuestiones en las que podamos vertebrar acuerdos. ¿En qué estaría usted dispuesto a negociar? ¿Qué estaría usted dispuesto a negociar con los socialistas? Que ya sabe usted por dónde van a ir algunas de las cuestiones, es decir, el marco institucional, el marco constitucional, el Partido Socialista no va a querer que ustedes... Pero fíjese, yo creo que hay una cuestión importante en esa materia, en cuestión de autogobierno, yo creo que hay una cuestión importante en la que seguramente, no solo yo, que también, sino incluso el Partido Socialista estará dispuesto a que hablemos, quiero pensar, ¿no? Y es, ¿cuál es el estado actual del autogobierno de Navarra? Porque quizás alguien podrá pensar, hombre, pero si el autogobierno de Navarra es hoy el mismo que hace 10 años, y yo tengo que decir que contundentemente no, esto no es así. Formalmente, quizás la situación en cuanto al modelo institucional sea la misma, ¿no? Pero lo que nos ha pasado en los últimos años, sobre todo, desde la promulgación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que nos fija objetivos de déficit y de deuda a Navarra que antes no teníamos, que antes no teníamos. Ojo, yo no digo que no tenga que haber objetivos, yo lo que discuto es que esos objetivos tengan que estar impuestos y que nos vengan impuestos como nos vienen de Madrid. Como a las 16 comunidades. Yo lo que digo es que esta es una realidad que hace 10 años no estaba y el que dice que el autogobierno que tenemos hoy es el mismo que teníamos hace 10 años, no responde a la realidad. Esto no es correcto. El autogobierno se ha reducido, primero, por los objetivos de déficit y deuda que nos vienen impuestos. Segundo, por el uso abusivo, en mi opinión, y creo que es una opinión bastante generalizada, del concepto de legislación básica que viene desde Madrid, que también, de una u otra manera, aunque formalmente el autogobierno parezca lo mismo, realmente, en la práctica, no es lo mismo. Y tercer elemento, por la acumulación de sentencias del Tribunal Constitucional que le vienen, digamos, a arropar al gobierno del Estado en esa interpretación de ese concepto que llamamos legislación básica. Desde luego, solo en esos tres conceptos, si uno compara el nivel del autogobierno de Navarra de hoy con el nivel de hace 10 años, aunque formalmente uno pueda decir lo mismo, Navarra foral y española, por entendernos en ese concepto, aunque no pueda decir que sigue siendo Navarra foral y española, ya le aseguro yo que ni por el forro, perdóneme la expresión, el autogobierno es el mismo. No es el mismo. Y estoy convencido que el Partido Socialista querrá pensar o querrá defender, yo desde luego sí lo defiendo, que la ciudadanía navarra es una ciudadanía mayor de edad que se siente capaz de tomar decisiones, que se siente capaz de tomar decisiones para analizar sus problemas y para fijar políticas que desde aquí resuelvan sus problemas. Desde luego, lo que nosotros nos negamos es a que desde fuera nos digan qué políticas tenemos que hacer para resolver nuestros problemas y eso es lo que está pasando. Y yo creo que analizar esa situación del autogobierno es absolutamente fundamental y ahí con el Partido Socialista deberíamos ser capaces de profundizar. Ese será el primer paso. Desde luego, ese es un eje relevante. Tenemos otros ejes, reactivación económica, normalización, en fin, hay ejes en los que estoy seguro que debe haber, puede haber y habrá elementos de conversación. ¿En qué punto de su forma política de ver la vida está la anexión de Navarra al País Vasco? La anexión de Navarra al País Vasco. Vamos a ver, yo soy presidente del Partido Nacionalista Vasco en Navarra. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco es un partido que defiende como aspiración, como aspiración legítima por otra parte, a conseguir, ni se sabe cuándo, cuando se den las circunstancias adecuadas y propicias, lógicamente, la creación de un Estado Vasco. Esto es una obviedad. Pero a partir de ahí, que este es el desideratum, además, insisto, creo que legítimo y sobre todo sometido al principio democrático y fundamental, a partir de ahí, nosotros como PNV, ahora mismo, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que defendemos? Está escrito, no es que lo digamos, está escrito en nuestros programas tanto del PNV como también de Gueroa Vayaquil, lo que defendemos es que Navarra solo Navarra y solo Navarra tiene capacidad para decidir su futuro. En esa mayoría de edad que yo decía antes, que nos sentimos capaces de entender lo que nos pasa, de analizar nuestros problemas y de definir políticas para resolver nuestros problemas. Por supuesto, yo también diría otra cosa, en la visión que yo tengo de Navarra sí que hay una cosa que es fundamental, es Europa, es Europa. Yo, desde luego, me siento europeo y ese sentimiento está en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu permanentemente, es decir, Navarra, Europa, con lo cual, para nosotros ahora mismo, la anexión de Navarra al País Vasco, bueno, pues forma parte de un desideratum, aspiración a largo plazo, sin ninguna fecha, sin ninguna prisa, sin ninguna presión, sin ningún agobio, sin ningún tal, pero lo que sí forman los dos ejes sustanciales de nuestra visión en cuanto a modelo de Navarra es los navarros somos capaces de definir nuestros problemas y adoptar políticas para resolver nuestros problemas, ese es un elemento fundamental y Navarra es Europa, esto para nosotros es, estos dos ejes son absolutamente básicos. ¿En qué foro desea usted que hablen los navarros? ¿En qué foro? Sí, ¿en qué foro? ¿En qué forma? ¿En unas elecciones? ¿En una consulta como en Cataluña? ¿Habrámos de eso? Los navarros se expresan regularmente en las elecciones y el Parlamento de Navarra desde mi opinión es el representante de la voluntad popular de los navarros. Aquí algunas veces cuando decimos que es el representante de la soberanía de Navarra a algunos consejeros de UPN les incomoda que utilicemos esta expresión que el Parlamento foral de Navarra es el representante de la legítima soberanía popular de Navarra me consta que a algunos representantes de UPN te los incomoda pero nosotros lo decimos absolutamente con total claridad y sin ningún ambaje para nosotros el Parlamento insisto es el representante es el reflejo es la institución que refleja la voluntad de los navarros ¿Y está el Partido Nacionalista Vasco tomando nota de lo que está pasando en Cataluña? Vamos a ver yo creo que tomar nota de lo que pasa en Cataluña de lo que pasa en Escocia de lo que pueda pasar en Flandes de lo que pasó en su momento en Canadá con el Quebec o de lo que pasó en las Islas Feroe o en Groenlandia tomamos nota todos o en Kosovo o en otros tantos y tantos ejemplos Yo creo que por cercanía permíteme que miremos solamente Pero tomar nota tomamos todos yo creo que sí efectivamente claro que tomamos nota pero tomar nota significa simplemente esto tomar nota es decir ver qué hacen otros ver qué análisis hacen otros ver qué enfoques tienen ver qué líneas estratégicas de actuación marcan No me encuentro en una connotación negativa en la pregunta que no tenía intención es que está pasando lo que está pasando qué opina el partido en un generalista vasco de lo que está ocurriendo en Cataluña de las reacciones del gobierno central y de la vuelta de tuerca que ha dado Artur Mas Vamos a ver nosotros lo que tenemos es un respeto grande para lo que pasa en Cataluña yo la sensación que tengo es y esta es una sensación personal que cuando una comunidad como Cataluña en la que una sociedad como Cataluña en la que no de ahora sino desde hace muchos tiempos hay elementos que podrían asimilar esa sociedad a lo que en el sentido común podemos entender como como una como una nación o como un como un sujeto que se siente digamos que se siente como tal que se siente como sujeto porque usted me puede decir hombre pero es que si no la consulta a quién yo diría que cuando mi sensación es que cuando un colectivo una sociedad como la catalana que desde hace muchos y muchos años se siente que tiene sus rasgos propios culturales de lengua de país de pueblo etcétera etcétera tiene un deseo de expresarse si prolongamos demasiado si prolongamos demasiado el tiempo y nos empeñamos en no dejarle expresarse eso por sentido común solo va a jugar a favor del incremento de ese deseo de esa sociedad de expresarse de hecho yo creo que esto el primer ministro inglés lo vio a la primera el señor Cameron lo vio a la primera ahí se utiliza mucho esa reflexión del voice or exit dice no demos la voz porque es que si no damos la voz a una colectividad que se siente como pueblo si no le damos la voz antes o después es que va a jugar contra nosotros porque al final es casi un principio democrático imparable es que yo creo que la lógica de los tiempos la lógica de los tiempos juega a favor de que antes o después la sociedad catalana pueda expresarse ese es mi sentimiento no digo por lo tanto que ese mismo modelo que están siguiendo en Cataluña es el modelo que tengamos que seguir desde luego en Navarra o en la comunidad autónoma yo creo que cada realidad es distinta es diferente y cada realidad tendrá que trabajar su mejor análisis y su mejor planteamiento nos quedan apenas cinco minutos le voy a pedir más brevedad en las respuestas hablamos de unas hipotéticas elecciones hablamos de que los navarros puedan hablar en el foro en el que ya existe Interior sigue manteniendo la idea de una reforma electoral para que los exiliados por terrorismo puedan votar en la comunidad ¿qué le parece a usted? Bueno nosotros ya dijimos que eso nos generaba nos generaba dificultades porque costaba entender muy bien cómo se iba a materializar esto ¿no? es decir quién es exiliado quién es exiliado cuáles son las características exiliados del terrorismo exiliados de la guerra civil qué tiempos qué no tiempos nos parecía desde el punto de vista de la garantía de la garantía que podía haber detrás de ese principio pues un planteamiento difícil de difícil de llevar a la práctica y de materializar ¿no? un planteamiento en el cual la letra pequeña pues debía mirarse con mucho cuidado tras la reunión tras la reunión de Barcina con Urcullu se emplazaron ambos líderes a retomar las relaciones una nueva reunión para hablar de cuestiones comunes en su momento se habló de ese órgano común entre ambas comunidades ¿usted recuperaría esa figura? nosotros bueno lo decimos también en nuestros documentos si se produjera la mayoría suficiente en Navarra y en la comunidad autónoma por separado en cada ámbito la mayoría suficiente para defender ese principio nosotros claro que lo recuperaríamos por supuesto que sí ¿cómo no? insisto mayoría suficiente que estuviera a favor de recuperarlo ese órgano era perfectamente constitucional perfectamente constitucional el ámbito de trabajo lo definían las dos partes con absoluta libertad y entendiendo que desde esa manera además respondían a mejorar la situación de sus ciudadanos y a proyectar también hacia afuera una imagen en políticas yo creo y en sinergias desde el campo económico a otros campos que podían beneficiar a ambos ciudadanos y desde el respeto institucional a la decisión de cada uno de los ámbitos desde luego que lo recuperaríamos por supuesto que sí ¿cuál es el análisis que hace usted ahora mismo del nacionalismo vasco en Navarra? es decir después de que ustedes formaran parte del grupo parlamentario de Nafarro Abay después de las discrepancias que hubo internas después de ver como EH Bildu en el país vasco también ha tenido los votos que ha tenido usted ¿qué análisis hace ahora mismo? no lo voy a decir ante las hipotéticas porque no se va a mojar y no quiero perder el tiempo ahí pero ¿cómo ve realmente el posicionamiento del nacionalismo? hombre pues yo creo que el nacionalismo vasco en Navarra está llevando un proceso de evolución que es natural ¿no? de la misma manera que en la comunidad autónoma vasca al final en la parte abertzale hay dos grandes ofertas sociológicamente con sus espacios que son el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu en mi opinión también en Navarra está sucediendo algo parecido ¿no? en la sociología abertzale de Navarra también hay dos espacios y esos dos espacios se están decantando ¿no? el paso del tiempo lo que está haciendo es que después de todo ese baile de proyectos siglas cambios y demás al final bueno pues por decantación se están yo diría que consolidando esos dos proyectos que tenemos ahora mismo en Navarra EH Bildu y Gerovay yo lo veo insisto en un proceso digamos de decantación y de clarificación y de consolidación de esos dos espacios que ya existen sociológicos en el mundo abertzale en Navarra ¿no? con lo cual entiendo que usted está en ese aspecto encantado porque el Partido de la Nacionalista Vasco en la legislatura pasada prácticamente no tenía representación o no tenía fuerza ¿no? bueno yo creo ¿le ha perjudicado esas dos vertientes al PNV o no le preocupa? nosotros como PNV estuvimos desde el principio en Navarra nos creímos desde siempre el proyecto de hecho bueno pues después de tantos movimientos estamos ahí y seguimos apoyando por este proyecto que es Gerovay como decíamos al principio de diferentes en el que diferentes trabajamos por encontrar puntos de conexión y en común y en ese sentido estamos cómodos es un proyecto de mucho trabajo interno pero que lo hacemos con mucha ilusión y con mucho cariño y mucho compromiso por otra parte ¿no? Muchísimas gracias Mano Ayerdi Un placer En 2014 le volveremos a invitar para hablar de todo lo demás para hablar de ese programa que se nos ha quedado en el tintero y hablar del análisis sobre todo económico por cierto ¿qué le parece la reunión que ha mantenido la presidenta y vicepresidenta con vicepresidenta del gobierno y ministro Montoro? Es una cuestión relevante hemos pedido comparecencia era fundamental que se alcanzase algún movimiento en esta materia y queremos entenderlo bien con lo cual vamos a ver en el parlamento que el gobierno nos aclare exactamente los límites del acuerdo ¿el titular por lo menos le convence? Hombre es mejor ese titular que que no tuviéramos acuerdo porque es que si no la situación económica era absolutamente bueno pues de hordago a la grande ¿no? Vamos a ver insisto yo quiero ser prudente y quiero ser cauteloso ha salido un titular pero puede tener letra pequeña y vamos a entenderla muchísimas gracias es que recasco soy vale no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.